¿O... es otro camión? ¡He disfrutado de mi hernia! ¡Nos vas de nada! Que tu simplemente no te pares No, no. Ya, hello. Just lost a barrel. Oh, boy. You better get down here fast or this ain't gonna end well. Thanks for the advice. Well, that's a clean lake, huh? Now don't you move a goddamn inch. The saints have got to go. The buffets have... I won't use tongs. This weather is shit. Hope things get better for you. I'm too rich to die. I'm too rich to die. Shit to kill. I'm too rich to die. I'm too rich to die. I got this on my own. Ow! You're not ready for this! Hide them! All right, truck. Don't blow up on me. Not my fault. Bright future disposal. Dad, the barrels are leaking. Yeah, you better get that truck down here, pronto. Thanks. You're a big help. I got this on my own. I got this on my own. What? I got this on my own. ¿Qué? 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 No! No! Oh, eso no es bueno. ¿Qué? ¿Pero que está aquí ya? Bueno, yo estaré deshidratado. Estás matando ahí, boss. Es mejor matarlo que ser matado, supongo. ¿Qué? Light work. Ok. Curioso cuanto menos. No. 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 ¿Dónde está el tronco? ¡Ahí está! Parece que estos chicos están muy cerca de las cosas verde. ¡No quería hacer eso! ¡Vale! 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 ¡No quería hacer eso! ¡Vale! 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 ¡Faciendo! ¡Nos trafico! ¡Vale! ¡Muchas traficas! ¡No! 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 ¡Nos traficas! No! ¡A espantada! El carro es tu madre ¡Invece! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se hace? ¡Muy bien de ir, boss! Hay un milión de cosas que prefiero hacer ahora. Porque ¡suscríbete al canal! ¡Eso es por eso! ¡Nos vemos! Perfecto, vámonos. Perfecto, vámonos. ¡No quería hacer eso! Low and steady Okay I'm a group of people 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 Please stop it today Oh, he podido traer los 12 Vale Vale Eso debería de hacerlo ¿Por qué no ven aquí y hablaremos de negocios? ¡Oh, no, no, no! Eso fue demasiado raro, incluso para mí Bueno, eso debería de hacerlo No, 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 no. Yo, I'm pissed. Looks like more trouble in town. Que me traigan el mío mejor. Wow. I'll knock your fucking teeth out. Fuck, I have to work this weekend. What did I do? Stop working. I'll knock your fucking teeth out. What's going on with the vehicle? I'll knock your fucking teeth out. Bye. I'll knock your fucking teeth out. I'll knock your fucking teeth out. What is this? Let's end this now. Big mistake. I'll knock your fucking teeth out. Bye. Time to barbecue. Oh, it didn't come out like we expected. You wanna feel that too? Come on. No, no, no. Tengo que encontrar ese truco. Ok. Tengo que agarrar esta carga para el truco. Pon a poco. Creo que con que lleguen 10 ya me da. No. 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 No.